Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y para hoy les tengo un tema muy especial. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Y mientras ustedes están viendo cómo yo hago un diseño de máquinas de coser y todo este tema, les voy a responder por qué me llamo H. La Cosedora. Hace bastante tiempo, cuando yo estaba estudiando artes, plásticas, pintura y todo esto, murió mi abuela paterna. Ella nos hacía el uniforme y muchas otras cosas. Siempre me había querido enseñar a coser, pero yo siempre le había dicho, como, sí, abuelita, otro día. Pues como que siempre uno hace eso. Cuando murió me dio muy, muy duro porque no aproveché como sus conocimientos y como que uno no sabe realmente quién está ahí hasta que se va. Y comencé a hacerle un homenaje a ella por medio de mis pinturas, involucrando también las telas, las costuras, el hilo, la aguja, todos los temas de la máquina de coser y etc. Entonces, bueno, ya me decían H por Heidi y alguien me dijo como, oye, H la Cosedora. Y me lo dijo porque yo me la pasaba cosiendo todo el tiempo. Cosía en clase, cosía en el bus, cosía comiendo, cosía todo el tiempo. Entonces me dijo así, ay, H la Cosedora. A mí me gustó. Y así comencé como a identificarme en cuanto a mi obra, en cuanto también hice graffiti, también he hecho pues como varios proyectos artísticos y siempre me he llamado así. Así que cuando comencé con el proyecto de las uñas, obviamente para mí esto es un proyecto artístico porque lo que hago es pintar sobre las uñas. Entonces, obviamente no podía nombrarme diferente a H la Cosedora. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta, siempre me dicen como, oye, es súper sonoro. A mí siempre como que no se me olvida que tú eres H la Cosedora. Así que me encanta. Y por eso el tema de hoy. Y está la maquinita, los hilos y las costuras. Espero les haya gustado muchísimo, que les haya logrado como responder esta pregunta que siempre me hacen. Y déjenme en los comentarios qué les parece mi historia y si ustedes tienen algún apodo también. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al formayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.